A partir de hoy se permite el acceso al público en la Gobernación del Valle para realizar los diferentes trámites por parte de los Vallecaucanos, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad estipuladas por el Gobierno Nacional. Bueno, sí, efectivamente, por instrucciones de nuestra Gobernadora, la Autora Clara Uroldán, damos inicio mañana nuevamente a la atención al público desde la Gobernación del Valle del Cauca, en horario de 7 y 30 a 12 y 30 en la mañana y de 1 y 30 a 5 y 30, de lunes a jueves y el día viernes de 7 y 30 a 12 y 30 y de 1 y 30 a 4 de la tarde. En primer lugar, vamos a atender a la gente con pico y cédula y vamos a tener todos los protocolos de bioseguridad tanto al exterior como al interior de la Gobernación del Valle del Cauca, el tapabocas, el distanciamiento social y la desinfección de los usuarios que nos van a visitar a partir del día de mañana. Todos los servicios que ha tenido la Gobernación del Valle del Cauca tradicionalmente, impuesto de vehículos automotores, impuesto igualmente de huello, lo que tiene que ver con la boleta fiscal y todos los impuestos de la Gobernación del Valle del Cauca los van a poder pagar aquí en estas ventanillas. Gobernación del Valle del Cauca